Música Hola, hola, muy buenas noches a todas y a todos Continuamos, continuamos en la noche de hoy Con esta travesía Con el Quijote de la Mancha Bueno, buenas noches Esto se puso como muy interesante En esta ocasión voy a resaltar algunas cositas Una es que yo venía como subrayando los adjetivos que le adjudica el narrador a Don Quijote Y en esta ocasión entonces resulta que el Señor es bueno, valiente, callardo Bueno, una cantidad de cosas así máximas Pero cuando uno va a ver lo que el Señor hace Pues uno no encuentra nada de eso, ¿no? O sea, va atacando al que se va encontrando Sin compasión, ¿sí? Entonces eso, eso era lo primero La segunda es la escena cuerpo a cuerpo Que se da con Vizcaín, ¿no? Es una escena interesantísima Es una excelente descripción de la escena cuerpo a cuerpo Que además tiene humor, ¿no? Cosas chistosas como el cojín y todo esto Pero es que atrae al lector de una manera impresionante Y cuando está en lo más interesante Llega y ¡zas! Rompe ese asunto Y dice, no, no tengo más No tengo más que decirles Porque pues es que esto acá no está completo Tengo que irme a buscar Entonces, y todo esto es de mucho humor Pero es muy interesante Porque él ya había dicho que había unos autores, ¿no? Cuando habló del nombre El Quijote y todo esto Dijo, pero entonces ahora lo aterriza Entre comillas, totalmente ¿Y cómo lo encuentra? Pues de la misma manera que El Quijote Sale a buscar sus aventuras El Quijote sale y va para cualquier lado Y este señor sale en Toledo Sale a la calle y ¡zas! Se encontró justo el que era Yo recordaba mucho que en la academia Le dicen a uno que cuando, digamos Parte de esa tradición de construcción de una historia Pues una de sus bases es efectivamente La poética de Aristóteles Entonces, claro, Aristóteles ahí en su poética Dentro de muchas de las reflexiones que hace Pues nos habla de los tres actos Y todo esto que, digamos, hoy en día Es muy usado Sobre todo en el cine En la construcción de narrativa audiovisual Pero yo decía Yo creo que la segunda gran lección Tiene que ser este libro Porque el juego metanarrativo Es de un nivel tan alto Tan bien elaborado Tan refinado Como efectivamente Nos crea toda la expectativa De esta pelea con ¿Cómo se llama ese señor? Vizcay no es, ¿cierto? Sí Y O sea, como que crea toda esta tensión previa De que entonces Le está convencido de que tienen secuestrada Una doncella Y bueno, toda esta historia Arranca la pelea Y de repente nos dice No, pero pues nos toca dejarlo hasta acá Porque pues Y entonces Nos adelanta que Próximamente En la siguiente entrega Voy a contarles Lo que falta de esta historia Así me veas Que me van a matar Si no es a traición No me defiendas Y el otro No, no se preocupe Que yo tampoco pensaba ofenderlo O sea, si me toca dejarlo morir Lo dejo morir fresco Y más adelante Cuando van con la comida Que el otro solo tiene Pues cebollas Y Y como pan duro Y cosas así Y él le dice No, igual Los caballeros comemos Pues lo que se encuentre por el camino Y le dice No, no, no Yo Yo hambre No pienso pasar Dice No, no O sea No le estoy diciendo Que soy yo Voy a comer frutas Viejas Y cosas así Sino que Pues con cualquier cosa Me debo conformar Y Sancho le dice No, yo sí Tengo que comer A mí esto de aguantar hambre Tampoco me gusta Entonces son como unos diálogos Donde el otro muestra Todo estoico Y a su vez Este otro Es un personaje Que no tiene Ninguna intención De hacer ningún sacrificio Y la única razón Por la que va con él Es pensando Bueno, yo me puedo hacer Gobernador O rey O mandar en algún lado Y hay un punto Y hay un punto Donde Que dice Que Que pronto Reinó Porque es que su esposa No está como para esas vainas O sea Como que dice Mira, la verdad Es que Como que mi círculo familiar No da para tan alto Y para Tener que vestirme Y tener que arreglarme tanto Entonces O sea Yo quiero aspirar a algo mejor Pero no mucho Que es otra vaina Bella Por la forma En que él Es consciente De su propia Existencia Que incluso Cuando hablan De este bálsamo De fiera Brás Él dice No, no, no Mejor Ya no ganemos Ninguna batalla Usted enséñeme A hacer este bálsamo Que yo me encargo De venderlo Y yo ya con dos coronas Tengo para vivir O sea Yo no necesito más Y eso O sea Da cuenta Que las aspiraciones De Sancho No son muchas Mientras que Don Quijote Busca Consolidar Un Un nombre Una victoria Que lo haga Más merecedor Del amor De Dulcinea Sancho va ahí Pensando Pues yo lo que quiero Es como Migajitas de gloria Que me garanticen A mí Un porvenir Para mi familia Entonces Esos diálogos Me parecen Buenas noches De nuevo Bueno A mí en particular El capítulo Noveno Me sedujo Lo leí como Unas tres veces Entre líneas Y dentro de esa Yo tengo Tengo muy personalmente Dos apreciaciones En últimas Él Pues se vale De ese encuentro Tan importante De ese Escrito De Don Quijote Que es escrito Por un Árabe Pero a pesar De ser árabe Es historiador Eso O sea Tiene esa connotación Y el hecho De ser historiador En uno De ya Al final Dice Con respecto A su condición De árabe Que podía ser Tan veraz Cuando Hubo una invasión Que no lo dice Explícitamente Pero sí Que no se gustaban Porque fue una invasión De siete siglos Cinco siglos Siete siglos Entonces Pues claro Ellos estuvieron Dominados Por los árabes Entonces Ahí había un tema Que no se gustaban Entonces Cuando dice Sí Esta obra Escrita por el historiador Y árabe ¿Qué tan cierta Puede ser? Ahí A continuación De lo que nos acabas De leer Es muy interesante Porque claro Llega y dice Hay un problema Con esta historia Está escrita Por un árabe Y tienen Carácter De mentirosos Y además Claro ¿Quién sabe Qué estarán Contando? Porque pues bueno Ellos ya en este momento Ya no son Los vencedores Sino los vencidos Nos pone a dudar En términos De la Verosimilitud De la historia Que Ese señor Contaba En esos papeles Pero en Contraposición A eso Llega y dice Pero es que Es historiador Y los historiadores Dice acá Habiendo y debiendo Ser los historiadores Puntuales Verdaderos Y en absoluto Parciales Sin que el interés O el miedo El rencor El rencor O la amistad Les hagan Torcer Del camino De la verdad Entonces de repente Nos dice Como Yo desconfiaría De él Por ser Árabe Pero Pues yo debería Creerle Porque es historiador Entonces Es como Y entonces ¿Qué hacemos? Bueno Cosas muy interesantes Y muy lindas Me parece que Me reí Me parece que Hay cosas Maravillosas Y vos acabas De leer una cita Sobre el camino No les haga torcer Del camino De la verdad Pero Yo creo Que es Bueno Seguir Cuya madre Es la historia Émula Del tiempo Depósito De las acciones Testigo De lo pasado Ejemplo Y aviso De lo presente Advertencia De lo por venir Me parece Bellísimo Como Como define La historia Pues como Y como la verdad Que es Hija de la historia Entonces nos dice Bueno Metas en la historia Que esto Viene Pues Vale la pena Hay una cosa Que La relación Ya lo dijeron Entre Sancho Y Don Quijote Es una relación De subordinación Y de subordinación Intelectual Y económica Y social Etcétera Y Eso Hace que Sancho Fluctúe Entre la verdad Y la psicosis De 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 Don Quijote Eso se llama Una folía De Una locura Dúo ¿No es cierto? Donde El dominante En este caso El Quijote Es el que influye El parecer Y la historia Del que he dominado Me parece que es interesante Eso Ahí Bueno Yo fui psiquiatra Hasta hace poquito Trabajé como 33 años De psiquiatra Y la locura Es una cosa Maravillosa Porque Ya lo dijeron Ahí en una nota No Excluyen La La inteligencia La razón Etcétera Y es Y esto es muy bello Porque Todo Todo Para Don Quijote Todo es una Una forma De interpretar De una manera Delirante Las cosas Si le salen bien O si se le salen mal No importa Porque todo está metido En el mismo Núcleo delirante Es Cualquier cosa La interpreta Desde el núcleo delirante Que es así Y es muy bello Como El Don Sancho Que Se mete Y sale Y entra De la locura Del otro Muy fácilmente Hay cosas Que me parecieron También Muy bonitas Y es Que en el capítulo Once Ah no Si En el capítulo once Define la edad dorada Una supuesta edad dorada Que existió Donde Todo era maravilloso Donde Es como Como el Edén Como si Antes de comernos La manzana A Danieva Antes de comerse La manzana Donde todo era maravilloso Todo era Compartido Donde no había riesgo Peligro Donde las mujeres Podían andar Tranquilas Por cualquier monte Sin el Sin el riesgo De ser resaltadas Me pareció muy linda Esa descripción De De esa edad dorada Algo que Quiero señalar Rápidamente De la relación Entre El Quijote Y Sancho Es que va a haber Muchos malentendidos Por el lenguaje Entonces nos dice Don Quijote Calla Dijo Don Quijote Y donde Has visto tú O leído Jamás Que caballero andante Haya sido puesto Ante la justicia Por más homicidios Que cometiese Que eso ya es Una observación Bastante pesada De Don Quijote O sea Si creemos Que era un viejito Bonachón Y vean lo que Acaba de decir O sea como Un caballero Jamás va ante la justicia Y no es como Mi señor Pero Sancho Tras del hecho Le dice Yo no sé nada De homicidios Ni en mi vida Le eché la vista A ninguno Solo sé Que la santa hermandad Tiene que ver Con los que pelean En el campo Y en eso otro No me entrometo Entonces Claro Además de lo que Está diciendo El Quijote Que es algo muy pesado Empezamos a ver Que el Quijote Utiliza El lenguaje De una manera Sofisticada En relación Al conocimiento Del lenguaje De Sancho Para Sancho La palabra Homicidio Es como Yo no sé De qué me está hablando ¿Qué? Homicillos No, eso yo no los he visto Yo no los conozco Nunca los he visto Caminar por ahí Entonces Ahí hay una relación De la sofisticación Del lenguaje Del Quijote En relación Con los conocimientos Del lenguaje De Sancho Gracias Me encanta Que primero Iba justo Sobre Sobre lo que Estás hablando Porque a mí Me llamó mucho La atención Esa página Es que Para darle Como fluidez A la acción Acá se usan Párrafos Más bien cortos ¿No? Excepción Por ejemplo El canto De este poema Y esto Pero más bien Son párrafos Incluso Divide párrafos Entre dos capítulos Por eso fue Que me di cuenta Porque yo dije Pero porque va Como en la mitad De este cuento Y tal Se pasa Le da como más Agilidad a la acción Y sin embargo Tiene esta página Larguísima Que decía Me parece que Carlos Que era muy bonito Y es Yo lo interpreto Que es como El Edén ¿Cierto? Porque es una Absoluta utopía Salvo que No puede existir No hay mal No hay maldad Entonces por eso Yo digo que Lo asimilo Como al Edén ¿Cierto? Porque en todo el tiempo Está diciendo Y no había esto Y no había el otro ¿Cierto? Que es la maldad Y había notado Justamente lo que tú Dijiste Que llega al final Y dice Bueno Todo esto No era necesario Pero ahí está Pues mira Quiero volver Un momentico Justamente para Lo que estaban Tú y Nayarit Hablando De la historia De Marcela La historia De Marcela Yo he pensado Que no se conoce No es la que se difunde Como tantas Otras historias Del Quijote Porque es peligrosa Sí Porque es subversiva Sobre todo Para esa época ¿Cierto? Y incluso Lo de los molinos Pues no se ve Nada más Sino Sino como un juego Y resulta que Pues esto Tiene un Transfondo Tremendo Eso de los molinos Digo Entonces yo creo Que Que no se trata De los que no La han leído Sino de los que Sí La han leído ¿Sí? Yo lo veo Es por ese lado Y pienso es No No solo ahora Sino Desde su época Entonces O sea Que se vea esto Esto otro Que no se vea Y pues claro Que nosotros Es lo que queremos ver Muchas gracias Sancho Panza Que ya daba al diablo El tanto hablar Del cabrero Solicitó por su parte A su amo Que se entrase a dormir En la choza de Pedro Lo hizo así Y la mayor parte De la noche Se le pasó En memorias De su señora Dulcinea A imitación De los amantes De Marcela Sancho Panza Se acomodó Entre Rocinante Y su jumento Y durmió No como enamorado Desfavorecido Sino como hombre Molido a coces Ahí termina El capítulo 12 Para que podamos Continuar Nuestra travesía Y nuestro viaje A través De Don Quijote De la mancha Yo creo que la discusión De hoy La charla de hoy Nos ha dado ya Muchas herramientas Para poder Mirar En detalle A los personajes A la historia Y al narrador Entonces Del 13 Al 18 Continuamos Con Con esta aventura Con este viaje Vamos a continuar Mirando Qué pasa Con las historias Inconclusas Qué pasa Con Con estas aventuras Del Quijote Y de Sancho Quién más Va a aparecer En el camino Porque pues ya Nos dimos cuenta Que eso van a seguir Apareciendo Personajes A granel Y sobre todo Qué otras historias Nos van a contar Porque ya Me parece que De nuevo La historia De Marcela Con el canto Con la misma historia Que se contaron O sea Ya eso podría ser Una novela entera Si no al menos Un cuento largo Pero es una más De las Quizás muchísimas Más historias Que nos va a seguir Contando Don Quijote De la mancha Damas y caballeros Agradecerles Profundamente Su asistencia Y participación A este espacio Este espacio Es de ustedes Y para ustedes Nos vemos En 15 días Para continuar Esta novela Pasen la buena Descansen Lean Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.